Julieta y Daniela se aliaron para sacar ventaja en casa de gran hermano, nadie va a saber que con Coty y el conejo fuera de la casa de gran hermano, pareciera que ahora los grandes conflictos, más allá de las situaciones que suele generar Alfa, se volvieron asunto de la serie infantil Backyardigans, como advertía la participante correntina que pasaría. Pero, para suplir la falta de picante, Daniela y Julieta mostraron su faceta más certera a la hora del desayuno. Cuando descubrieron que no tenían los alimentos necesarios para preparar una comida bien completa como querían. Sabiendo que estaban por mandarse una que no le iba a gustar nada a Romina, la reina de la cocina y quien se encarga de administrar los productos semana a semana para que rindan para todos. Daniel y Julie se animaron a robar un alimento básico que estaba guardado para otro fin. Comillas tostadas con manteca? Creo que no hay leche, le dijo Daniela a Disney, que viene de festejar su cumpleaños con una pool party que terminó con un accidente con su bikini. Comillas ¿Dónde está la leche escondida? Alfa la guardó para hacer burín de pan, siguió Julieta. Nos van a retar, advirtió, dudosa, a lo que la morocha le dijo, nadie va a saber que fuimos nosotras. Yo hago campana. Para colmo, cuando apareció Agustín, recién amanecido, las amigas le dijeron que no había nada para el desayuno. Al final no hiciste el budín, no, le preguntó más tarde Romy a Walter Santiago. Y, si no hay leche, fue la respuesta del participante que se quedó sin preparar el tradicional postre gracias a las hermanitas ladronas.